Simón, trúnele todo a la verga, a los DPS, carnal. La verga, güey. Un chido el de ese... Eso, qué güey. Eso, verga. ¿Quién sigue todavía? Ah, shit. Aquí vamos, güey. ¿Quién sigue vivo? Matu. El Cux. Yo. ¿Quién pasa? Cux. ¿Tú ganaste? ¿Tú ganaste? ¿Tú ganaste? Sí. Pero Matu perdí. Yo sí, mamá. ¿Pero tú perdiste Star o qué, Matu? Sí, güey. Pero no tiene sentido ese Star, güey. O sea... Pero no es un imbécil, güey. ¿Qué es Star metiste? No, a mí me da igual el de ese, güey. O sea, que me empieces... Ya, curate. Me haga más guay, güey. ¿Qué, güey? O sea... Muere pa' tierra y muere pa' fuego. ¿Qué tiene? Está tan igual. Ya se metió. ¿Y de qué le fuiste a Champion Poli? Nada. ¿Ganaste? ¿Pero ganaste o perdiste? Perdió. ¿Perdí? Oh, mierda. Aquí vamos de nuevo. Ah, ya tengo full combat acá. Ah, aquí le voy a hacer el amor a este tipo. Le voy a ir jugando a Mirror Match. ¿No quieres quemar counters de una vez? ¿No? No, porque no tengo nada para matar planta. No quiero usar la... ¿Usa Scruel ahí? No. ¿Pero? Debería usarlo porque es... No, sí, voy a quemar este ya. Para abrir ventaja. Sí. No lo recetas. Es el problema. Y tiene que quemar su... Su... Su tala, ¿no? Lo que traiga. Sí, tala, esas son porque trae. ¿Qué? Sí, tala. Ahí está. ¿Ya está? hielo con esto voy a matar no tiene para matarme el todo si no tiene para matarme este no va a matarme el todo ok vamos a ver que más hay interesante boliño va ganando unk va ganando ¿de que está el unk? de raibot ¿que no lo iba a jugar? ¿que no que iba a jugar? le ganó al onegashimazu onegashimazu aquí habría mucha ventaja ok se acabó se acabó renegat va ganando renegat tiene dos puentes la que se llama iron heart titan es este ceja snoop dog al otro wey no contraje no ha pegado bueno que estompeamos guys te iba a penas a quedar te iba a penas a quedar